1, 2, 3... Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno, soy amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Este es el calendario definitivo de nuestro Barça en la Champions League Vamos a por ello Pues viene el calendario definitivo del Barça en la Champions League Primer partido, día 19 de septiembre Fuera de casa contra nuestro rival del GAMPER en el Mónaco Hay que ganar a esa gente en su propia casa Segundo partido, 1 de octubre ya en casa contra el Jungboy Tercer partido, partidazo otra vez en casa contra el Bayern Múnich Para mí es el partido de la revancha Hay que aplastar a esos alemanes prepotentes y más con Hansi Flick que les conoce a la perfección Cuarto partido, 6 de noviembre fuera de casa contra la Estrella Roja de Belgrado Quinto partido, 26 de noviembre en casa contra el State Breast Sexto partido, partidazo fuera de casa contra los alemanes del Borussia Dortmund Los finalistas de la pasada Champions el 11 de diciembre Séptimo partido, fuera de casa, 21 de enero contra el Benfica Cuidado con el Benfica que siempre hacen un buen papel en la Champions League Último partido, octavo, naturalmente el octavo es el último de esta fase de grupos El 29 de enero, como sabemos, el día 29 Todos los equipos de la Champions League juegan a la misma hora y mismo día Porque es un día clave para la clasificación en casa contra la Atalanta Seguimos con la actualidad de nuestro Barça y en concreto con el partidazo que hemos jugado esta tarde Goleada escandalosa, Barça 7, Valladolid 0 Han podido ser perfectamente 13, 14 o 15 goles tranquilamente Vamos mejor con una parte de mi reacción, resumen del partidazo de esta tarde Donde pocas cosas he dejado de mencionar Vamos a por ello La segunda parte, el Barça es una apisonadora El Valladolid ni la huele, ni huele el balón Esto de verdad, de verdad que me recuerda al Barça de Pep Esto me recuerda al Barça de Pep Hansi Flick ha logrado unir al equipo Yo creo que la clave, aparte del físico Que es la noche y el día A comparación con el Barça de Xavi de la temporada pasada Aparte del físico, yo creo que ha logrado unir Somos ya por fin un equipo Este hombre, Hansi Flick, ha unido a todo el equipo No hay más rollo No hay gente que mete mierda No hay envidia No hay nada Somos un equipo, una familia Y esta es la clave de este Barça Que en mi opinión va a ganar algo grande este año Si no, tiempo al tiempo Ay, Xavi, te ha retratado, Xavi Que no tenemos equipo para competir contra el Madrid No, que va a ser muy difícil Gol, vamos, gol de la Min Gol, gol Tía puta, tío Qué jugada, tío Merece el gol, Olmo, tío Ya esta gente se devierte, vamos Eh, Xavi, no tenemos equipo para competir contra el Madrid No, y ahora qué Y ahora qué Don excusas Don excusas Fuiste un gran jugador Pero como entrenador, tío Te deseo lo mejor Aprende, aprende Aprende de Flick Gol, gol Aprende de Flick Aprende de este hombre Aprende Xavi Vas a ser Vas a ser un gran entrenador Pero tienes que aprender Y déjate de excusas Déjate de excusas Que no te va a venir bien Y es más Lo más sorprendente de todo esto Después de la desgracia Que pasó con el chaval Con Marc Bernal Que era un fijo de Flick Entra Marc Casado Y la está rompiendo igual No se ha notado la baja El equipo sigue jugando igual Y este es el entrenador, señores Este es el entrenador, señores Sin excusas Sin excusas A ganar Con lo que tengo Lo ha dicho la rueda de pelis A Carlos Porte de Hans y Flick No voy a poner excusas Con lo que tengo es suficiente Ole por Flick Un 10 Atención Minuto 61 Entra Fermín Eric García Y el chaval De la cantera Un central muy bueno Que se llama Sergio Domínguez Hans y Flick Sigue Con la filosofía De dar la oportunidad A los chavales de la cantera Ole por Flick Vamos, vamos Ya está Ya está Ya está, tío Frenad, por favor Ya está Con 4-0 está bien, tío Ya está, ya está Ya está Vamos, echar el freno Echar el freno No hace falta humillar al Valladolid, tío Al Madrid, sí Al Madrid hay que meterle 12-15 No hay que parar Pero al Valladolid ya está Ya está, tío Me rindo, me rindo Es que me rindo Estos chavales Es el Barça de Pep Es el Barça de Pep De 2009 Vamos Es que Rafinha parece otro jugador con Flick Parece otro No es el Rafinha de la temporada pasada, señores Parece otro Si es que parece otro Otro Vamos Hat-trick de Rafinha y otra asistencia magistral de la Minyamal Me rindo a este equipo De verdad Me rindo, me rindo Es que me rindo a este Barça Este Barça, vamos Me ha devuelto 14 años atrás, tío 14-15 años atrás, tío La época del Barça Del mejor Barça Mejor equipo de todos los tiempos El Barça de Pep Guardiola Hat-trick de Rafinha Seguramente MVP del partido Que también me rindo a Rafinha Menos mal que no lo hemos vendido Menos mal Auténtico crack Pero claro Cuando Rafinha tiene un entrenador De tanto nivel como Flick Pues claro Saca lo mejor de este jugador Aquí Aquí no hay Aquí no hay truco Aquí son Las cosas son como Dios, tío Dios ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué ha hecho Olmo? ¿Qué ha hecho Olmo, tío? ¿Dónde está Kylian Mbappé? ¿Dónde está Mbappé? Dios ¡Hostia! Esto es increíble, chavales Esto es increíble Esto es increíble Esto ya es Yo desde el Barça de Neymar Messi y Suárez No he visto esto No he visto esto Esto Es que me quedo sin palabras Por lo que ha hecho Olmo Ahora mismo Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Esto es roja, tío Roja ¿Qué entrada es esa, tío? Va a romper a la min El puto tronco ese, tío Esto es roja, tío Esto es roja, tío Esa entrada de roja a la min Esa entrada la hace a Vinicius Está en la puta calle Ese jugador Está en la puta calle Ese jugador se la hace a Vinicius Joan Mbappé Doble rasero de mierda de siempre, tío Gol Gol Hasta Ferran marca Hasta Ferran marca Gol Hasta Ferran Hasta Ferran, tío Hasta Ferran Este hombre es un genio, eh Esto, este hombre es un genio Este hombre es un genio Hansi Flick es un genio Vamos Asistencia de Rafinha El MVP del partido Los comentaristas de Movistar Ya no pueden ni hablar, eh Los cavernarios de Movistar Ya no pueden ni hablar, señores Final del partido Barça, 7 Valladolid, 0 Han podido ser 13, 14, 15 Es que perdí las cuentas ya Me perdí las cuentas Mejor partido de la temporada Y ojo, esto a mí me recuerda ya al Barça de Pedro Esto ya apunta al Barça de Pep Y aviso muy importante Aviso muy importante Al Manchester City de Pep Guardiola Al Madrid, que también está ahí No vamos a expresar al Madrid Ojito que el Madrid también Campeón de Champions, eh Y al Bayern A esos tres equipos Cuidado Que el Barça Que la verdadera de la Versa De Hansi Flick Ya está aquí Y ahora seamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Rafinha A Arabia Por 200 millones de euros Como sabemos Al-Ila Saudi El club más rico de Arabia Y del mundo Quería a Vinicius Junior Estaban dispuestos A pagar Por jugador brasileño Hasta 500 millones de euros Sin embargo Y como sabemos Vinicius no quiso salir del Madrid Pues bien Una fuente árabe Muy importante Acaba de asegurar Que Al-Ila Saudi Va a ofrecer La próxima semana 200 millones Para llevarse a Rafinha Como sabemos El mercado de Arabia Saudi Cierra el 31 de octubre Y Al-Ila Saudi Va a ir a por todas A por Rafinha Antes del cierre Del mercado De Arabia Saudi Os digo una cosa 200 millones de euros Es mucho dinero El Barça Con esa cantidad Puede solucionar Definitivamente Sus problemas Económicos Pero como soy Persona Y aficionado De sentimientos Yo no vendería a Rafinha Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Vamos Adiós Adiós Adiós